Un olmo seco, al olmo viejo. Fuente de inspiración de poetas como Machado y símbolos de una fuerza ahora mermada por la grafiosis, un hongo de origen asiático que en las últimas décadas ha matado a más de mil millones de olmos en el mundo, seis millones de ellos en España. La última mutación es la más agresiva. Antes con la grafiosis normal duraban muchísimos años, ahora en cuestión de una o dos estaciones puede morir perfectamente un olmo. Detectar la enfermedad es sencillo. Esta mancha negra nos indica que este olmo tiene grafiosis. Esos escarabajos salen por estos agujeritos que se ven en las cortezas de los árboles, salen impregnados de las esporas del hongo y llevan el hongo a otro árbol. Madrid es una de las pocas ciudades que conserva muchos olmos. En el último año se han talado 4.000 ejemplares, pero algunos son rebrotes. Olmos jóvenes o olmos niños vamos a tener y vamos a seguir teniendo. El problema es tener grandes olmos adultos, que son los que hoy por hoy son imposibles de garantizar si no logramos especies o variedades resistentes. Para eso trabajan en esta parcela naturalizada de experimentación con 21 clones procedentes de Holanda. Una solución provisional hasta tener clones autóctonos. Hasta ahora se han conseguido siete resistentes y puros, dos de ellos madrileños.